Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Mi desconfianza Si me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el juego Que llegue Que llegue con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin veras como tú Y yo sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés No me llevas contigo Dentro del corazón En cada sitio que estés En cada sitio que estés No nos quedaremos sin veras Unidad los de los No te atrevas contigo Y yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Y yo también viviré ¡Gracias! ¡Gracias!